He tenido un sueño que ha sido el más bonito, que soñé a lo largo de mi vida Vi que todo el mundo vivía preocupado, tratando de encontrar una salida Cuando a mi puerta alguien llamó, sin que yo la abriese apareció Era pura luz de sueño en la forma de un pequeño que con alegría me cantó La-la-la-la… La, 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 la... Tenía en la inocencia la sabiduría de la simplicidad y me decía Que es más fuerte todo cuando todos cantan la misma canción con alegría Y que yo debía enseñar y que todos debían cantar Que cuando canta el corazón su rezo en forma de canción llega como música hasta Dios La 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 La, 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 la... Tocaron las campanas, se abrieron las ventanas La paz tan esperada al fin llegó En enemigos se abrazaron y juntos festejaron La fuerza del amor, la paz y Dios La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...